¡Sé, sí, 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 sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya nos vemos! ¡Siguiendo, seguí! ¡Vamos! ¡Tú me amas! ¡Vamos! Por allá tú te vas, y aquí me vengas Pensando si me amas, pensando si volverás Iré buscándote, por lo que quieras Que no escuches, no me lo quieras Yo no sé por qué te vas, sin qué cariño Te estoy vencido, si no estás conmigo No te vayas, que me dejas destruido Es que mi vida pierde el sentido Mierda el sentido No No te vayas, no me lo quieras 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!